En un tiempo nos vamos a la mancha Ya andaba como tantas veces suelto Y el dolor del rebelde aborocado Al límite del grito y del silencio Me atrapó tu sonrisa una mañana Me encerró la frecúle de tu tiempo Y al dormirme en la noche de tu pelo Te hace dormirme un soleño musiquero Si como alguien dijo La vida de tu pelo Y el dolor del rebelde aborocado Y el dolor del rebelde aborocado Me atrapó tu sonrisa una mañana 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 Y el dolor del rebelde aborocado 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 que en los libros existen y mueren jamás, sin ti no me hago, tan solo y feliz, que en los libros existen y mueren jamás, sin ti no me hago, tan solo y feliz, que en los libros existen y mueren jamás, me quisieron matar el sentimiento, me quitaron las ganas de ser yo, me cambiaron el dios de mis abuelos por el dios de la plata y la ambición. Se juntaron la coima, el guante blanco, la mentira, el acomodo y el favor, la palabra enterrada que la salga, se hizo humo, lo mismo que el valor. Me hicieron, me hicieron esclavos a mi pecho, mandome las ganas de confort, y estuve a punto de meter mis ideales, con tal de que me trajes de ser yo, diga, diga que todavía entre nosotros, el hombre suele ser observador, y de ahí que se me dio a preguntarle, de dónde vengo, a dónde voy, quién soy. Y me puse a buscar en el pasado, en esa historia que se nos leó, escrita con la sangre de mi gente, y contada en memoria de todos. Y aprendí, y aprendí que en la escuela me engañaron, que hay próceres aún, que no lo son, que cambiaron de nombre los imperios, pero sí de la misma situación. Y aprendí, y aprendí, y aprendí a desconfiar de los engordados, de la moda y de toda invitación, que al que viste con una piel o lo desnuda, que en la calle, chaligo, que no te doy. Por su gozo y rebelde, tuve suerte, y encontré en la raíz de mi intención, el porqué de las cosas que me pasan, y el nombre del que veo en mi sudor. Y si tragué, y si tragué carajos de impotencia, y me mordí de rabia y de dolor, ahora con ustedes, en esta hermosa noche de santo y corrientes, tengo el coraje de recobrarlo. Mis queridos amigos, estamos en paz, señores, soy lo que soy. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 El amado tal, que se fue en un río de amor, tan soledad, donde está tu risa feliz, donde, donde fue, el verano rojo del sol, que le tocó tu piel. El amado tal, que se fue en un río de amor, tan soledad, donde fue, el verano rojo del sol, que le tocó tu piel. con el firme sofer del fundamento. ¡Dame! 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 Mi papá comenta que hace poco tiempo muy mucha gente desapareció y aunque todavía están muy fuertes parece que hay gente que ya se olvidó. ¿Será que es pecado querer regresar? ¿Será que la gente no quiere regresar? ¿Será que los hijos de Estados Unidos Entonces ya hacemos nosotros mal, porque todos conmigo se acuerden y van, camino al silencio y a la sanidad, queremos vivir, queremos jugar, queremos reír, queremos cantar. Yo tengo un hermano que fue a las malvinas, que volvió en silencio y a la sanidad, y el sigue afirando que son arquejillas, que no salió el nombre del amor. Y yo tengo un hermano que en la secundaria, solo piensa en viajes y canta en inglés, por eso en la escuela y en la calle y en casa, yo me pregunto lo que pasó y por qué. Y en el apacho que plantó mi padre, junto con mi madre, cuando yo nací, florece y parece que la primavera se le sube en feja desde la raíz. Como es el apacho, lento y sin apuro, dejara un futuro y el otro crecer, y cuando sea grande, que no falta tanto, sueño que mi canto, sueño que mi canto me haga florecer. Será despejado, será que alguien que no quede pensar, será que los divinos estamos de más, entonces lo hacemos nosotros para, porque todos corrense a todo el mar, camino al silencio y a la soledad. Queremos vivir, queremos jugar, queremos reír, queremos cantar. Muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros esta hermosa fiesta carronal, donde se manifiesta la fe de nuestro pueblo, donde se manifiesta también el amor a nuestra tierra y las ganas de compartir. Es la primera vez que venimos en este año, a Saucen, y debemos reconocer que ya andábamos extrañando venir a compartir con ustedes esta juntada chamamecera, de venir a comentarles lo que andábamos haciendo, de venir a traerles nuestros sentimientos, y a decirles no solamente en canciones, sino en palabras que los extrañamos, y que siempre es un orgullo para nosotros poder venir a Saucen. Muchas gracias. Muchas gracias. Continuamos hoy, caballera, gente de ley, y el grito querido para vos. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 Comántica muchacha, te confieso Tus récordos estamos siempre detenidos Mirándote a los ojos, te diría En el décimo reviento, como siempre Y juntos en la sombra, ya que el salientó Donde un eterno amor, nos confesamos Comprendo que los dos, fuimos culpables Así quiso el destino, separarnos Bajo un cebo y flor, yo te diría Un atardecer viejano de enero Tu piel de verano me hizo volver A pesar del tiempo, aún te quiero Y juntos en la sombra, ya que el salientó Donde un eterno amor, nos confesamos Comprendo que los dos, fuimos culpables Así quiso el destino, separarnos Bajo un cebo y flor, yo te diría Un atardecer viejano de enero Tu piel de verano me hizo volver A pesar del tiempo, aún te quiero A pesar del tiempo, aún te quiero Mi dulce pago enero Mi dulce paga lo alegre en el río Guárdame junto a este canto mío Me iré muy lejos a otros lugares Me iré crendar o de tus andales Me siento vivo con tus orneros Mi dulce pago enero Que el vivo sea del mar enero Quiero abrigarme en tus tíos, mi hijo De ti crecer viejano contigo Quiero abrigarme en tus tíos, mi hijo De ti crecer viejano contigo Y canto de las marinas, la huella de la esperanza O de las impediones que me estimaron mis ansias De los hermosos soñarte más allá de las palabras Las palabras que hoy te dejo y tal vez quieras guardarlas Ya niega el tiempo de que me vaya Déjame entrar mi barco en tu placa Debo llevarme el agua y el fuego Que te recuerde mientras navego En su visión de conter tu calma Y de suerte abrazado a tu alma Tu alma de amiga, de compañera Me trae aroma de primavera Tu alma de amiga, de compañera Y de suerte abrazado a tu alma Tu alma de amiga, de compañera Tu alma de amiga, de compañera Y de suerte abrazado a tu alma Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es un orgullo para los chabameceros poder estar pisando este cenario. Es una fiesta que todos los chabameceros quieren estar y nosotros muy agradecidos por tener esta posibilidad. Gracias por ver el video. Y también... Muchas gracias. Y también queremos decirle... Que siempre nosotros le comentamos a nuestros chabameceros. Es un hermoso lugar para... Se lo merecen ustedes. Se lo merecen ustedes. Se lo merecen ustedes. Así que nosotros...